Seré este señor de los viñedos, universo de la esperanza Porque no llegue el granizo para matarnos la parra Porque no llegue el granizo para matarnos la parra Déjanos crecer los sueños y amaestrar las guitarras Que vengan los campaneros a repetir alabanzas Que vengan los campaneros a repetir alabanzas Que vuelen como estándares de las palomas olvidadas Porque protejas los frutos que traeremos a tus plantas Porque protejas los frutos que traeremos a tus plantas Seré este señor de los viñedos, protectora bien amada Todo quiere ser ofrenda, todo se vuelve plegaria Y se aquieta la alameda en tanto la sequía calla Porque no llegue el granizo para matarnos la parra Porque no llegue el granizo para matarnos la parra Que vuelen como estándares de las palomas olvidadas Porque protejas los frutos que traeremos a tus plantas Porque protejas los frutos que traeremos a tus plantas Porque protejas los frutos que traeremos a tus plantas